En mis pupilas no se puede esconder La soledad trajido de corriendo A tu mirada por el vuelo de ti Fui una mujer que caminaba entre la vida y el amor En el amor yo nunca estuve fuerte Antes de ti hago que con sus ánimos Deis tu visita tu dolor Me acorde tu mirada tu dolor Amén 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 Estaba sola y triste como es tan sencillo Ya encitaba el lado oscuro de tu alma Andé y es que en ti Yo no conocía el amor Boca de estrella Una vez sencillo Volvía nada Es de ti, mi amor Gracias